Los amantes de los Saiyajins ya están saltando de alegría porque llegó Dragon Ball Super Broly. Acá conoceremos la verdadera historia de uno de los Saiyajins más poderosos, quien se enfrentará a Vegeta, Freezer y Goku en una batalla sin igual. ¿Podrán vencer a este superpoderoso y enigmático guerrero? Y desde México llega una encantadora cinta para disfrutar en familia. Ya veremos, donde un tierno niño de padres separados elaborará una lista de actividades que le gustaría realizar con sus progenitores, tras enterarse que está perdiendo la visión progresivamente. Ojalá su mayor deseo se haga realidad. Dirigiendo y encabezando un gran enemigo llega el consagrado Clint Eastwood en la cinta La Mula. Centrada en un anciano de 80 años que, tras caer en bancarrota, aceptará un trabajo que simplemente le exige conducir. Pero este trabajo, aparentemente fácil, realmente se trata de un servicio de mensajería de drogas para un cartel mexicano. Cuidado con los agentes de la ley y los sicarios. Ah, y no te olvides que las máquinas mortales siguen destruyéndolo todo. Mary Poppins y su magia siguen cautivando a grandes y chicos, y los múltiples Spider-Man siguen cuidando la ciudad en sus distintas versiones. ¿Mucho calor? Entonces, ¿qué mejor que una buena peli con aire acondicionado? ¡Vamos al cine!